¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues nada, ya estamos aquí otra vez, un miércoles más para traeros un especial Navidad de Scrap Obsession. Hoy es mi primer vídeo, hoy os traigo mi primer blog navideño y después de la gran acogida que han tenido nuestros nuestros vídeos los miércoles con esos proyectos tan preciosos que han hecho mis compañeras pues bueno yo os traigo mi proyecto es un home decor para decorar nuestros hogares en Navidad con luz es un cuadro de luz como veis tiene un poquito de relieve que está hecho con muy poquitos materiales cuando veáis el proceso el paso a paso lo vais a ver y bueno nada es es un proyecto muy sencillo que se puede hacer en un par de horas y que podéis usar para decorar vuestras casas para regalar a lo que vosotros queráis y como veis se necesitan muy poquitos materiales que seguramente cualquiera de vosotros tiene en casa y usando restos de colecciones o cualquier tipo de material y nada si queréis ver cómo lo he hecho quedaros que empezamos ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí tenéis el resultado de este cuadro de luz. Le podía haber puesto un poquito de nieve, con esta nieve que os enseñé en el hall, pero bueno, me ha parecido que así ya quedaba bien. Bueno, al final le he puesto aquí, veis, le he pegado esto. Bueno, la verdad es que me gusta mucho como ha quedado el resultado, me ha parecido muy bonito, con pocos materiales. Y bueno, pues nada más, aquí os dejo con mi primer vídeo de Navidad. Espero que os haya gustado mucho, ya sabéis, si os ha gustado darle al like, suscribiros a nuestro canal y a nuestro Instagram. Y nada, como siempre, Feliz Navidad y muchos besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!